Es algo importante para un trabajador gastronómico que tenga la posibilidad ya instalada de la propina, que sea el 10, el 15, como pasa en países como Brasil, acá cerquita, Francia, Estados Unidos mismo tienen esta metodología para que el trabajador gastronómico tenga la propina asegurada. La pregunta es, ¿va a ser obligatoria la propina? Bueno, la idea es que sea obligatoria la propina, también va a estar en el expertise del mozo vender el producto y le va a convenir al empresario también porque va a tener una mejor venta. Así que nosotros apoyamos a esta iniciativa, esperemos que se pueda plasmar en el bolsillo de los trabajadores y aparte del salario, porque por un lado viene el salario y por otro lado la propina. Así que bienvenido sea el gobierno que sea que tomen estas ideas, en este caso de la organización sindical, en beneficio de los trabajadores gastronómicos. ¿Y cómo se va a pagar? Porque hoy en día además se ha generalizado el pago electrónico y ¿cómo le llega la propina al mozo? Que muchas veces también se la pagan dentro de la misma factura. ¿Le llega ese dinero? ¿Ustedes quieren asegurarse de que eso se consiga? Le debe llegar al trabajador gastronómico de forma directa. Esto es lo que se está hablando, libre de impuestos y que vaya directo al bolsillo del trabajador. Eso va a haber que instalar, así como se va modernizando constantemente todo, también va a haber que adaptar este sistema para que el trabajador gastronómico reciba la propina en el día como corresponde y que también que se la gane. Puede ser un piso de un 10 y después si te entiendes mejor, le dejas el 15. Se puede hacer un proyecto interesante. Estaría bueno que convoquen a los trabajadores, que convoquen a las cámaras empresarias, en un sector muy golpeado. Hoy ha bajado el consumo en los establecimientos gastronómicos. Y bueno, hay que trabajar para inyectar todo tipo de medidas que beneficien el turismo, que es el motor de la provincia, una provincia tan importante como Córdoba y en todo el país. Seguir trabajando para... Porque tampoco puede ser que el 40% de la ganancia de un establecimiento se la lleve el Estado. Y muchas veces el empleador corta el hilo por lo más delgado, diezmando el salario de los trabajadores. Es un problema integral que tenemos que abordar nosotros. Como un ejemplo cercano, verás, si por ejemplo se llama tasa de servicio y suele estar incluso detallada en la factura. ¿Ese sería el modelo que buscan ustedes? Exactamente, sí, que esté en la factura y que sea en principio un 10, un 15, un 20, según como te haya atendido también el compañero gastronómico.